Ahora sí, nuevamente nos encontramos en el living porque tenemos un tema muy, muy interesante. Atención a todas las personas que por ahí están haciendo algunos tratamientos caseros para blanquear los dientes. No, esto no es correcto. Hay riesgos, hay peligros. Y para eso recibimos a un gran profesional, es odontólogo, Elías Paste. Bienvenido. Hola Andrea, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Y como decíamos, adelantamos de estos tratamientos caseros para blanquear. ¿Por qué la gente está tan preocupada por los dientes para tener blancos, brillantes, colores que realmente, naturalmente no existen en nuestra dentadura, verdad? Así es, mira, hoy está muy de moda el diseño de la sonrisa. Y uno de los principales motivos en consultorio es el tema estético. Cabe destacar que el paciente recurre directamente a la parte estética. Pero antes de empezar con un tratamiento estético, es muy importante abordar el tema de la salud bucal. Aquí, ¿qué estamos viendo, doctor, en pantalla? Bueno, eso es un blanqueamiento ambulatorio. Podemos clasificar a los blanqueamientos dentales en dos grandes grupos. El primero es un blanqueamiento externo, que es el que el paciente realiza en el consultorio. Y el de pantalla es un blanqueamiento ambulatorio. Bien. En ese blanqueamiento ambulatorio al paciente se le da una platita y se le da el producto para que él en su casa pueda colocar ese producto durante varios días. Ah, perfecto, qué comodidad. Ese procedimiento es un tanto lento. El paciente no ve los cambios de manera rápida, a diferencia del blanqueamiento externo. Pero se utilizan menores concentraciones y puede estar indicado en pacientes con mucha sensibilidad. Bien. Tener en cuenta que los pacientes que tienen sensibilidad pueden ser contraindicados para realizar este tipo de procedimiento. Perfecto. Bueno, ahí te muestro, mira, esa plaquita con el gel. Eso es un peróxido de hidrógeno que es, bueno, agua oxigenada, pero en menores concentraciones. Bien. Hablábamos de los blanqueamientos caseros recién. Que eso, bueno, hay que explicarle a las personas, a todos los pacientes. El otro día leí un artículo en una de las revistas, bueno, no vamos a dar nombre, pero muy conocida, que hablaba sobre los blanqueamientos caseros. Y decían que se había puesto de moda lo que era la pasta de carbón, el limón y el bicarbonato. Yo a mis pacientes les trato de explicar que eso es totalmente nocivo. El esmalte dentario es uno de los pocos tejidos del organismo que no se regenera. Lo que se pierde no se recupera. Ah, mirá vos. Entonces, si nosotros usamos limón, bicarbonato y esta pasta de carbón que está de moda actualmente, lo que estamos haciendo es destruir el esmalte. O sea, doctor, que no siempre la parte estética, el aspecto del diente va de la mano de la salud. Exactamente. Yo siempre empiezo por la parte de la salud bucal y recién cuando el paciente pasó la etapa de la salud bucal, conoce los hábitos de higiene y cómo utilizar esos instrumentos de higiene para tener una buena salud, recién puedo pasar a la segunda etapa que es la etapa estética. Claro. No puedo empezar por una etapa estética si el paciente no está en estado de salud bucal. Perfecto. Ahí te muestro, mirá, una imagen de lo que es blanqueamiento externo. Sí, ahí vemos. El paciente llega al consultorio y se hace una toma de color, un registro de color. Bien. Y el paciente en una sesión corta, indolora, de aproximadamente 50 minutos, puede observar varios cambios en lo que es ese registro de color. Fíjate la primera foto y la última, cómo el paciente cambió el valor. Perdón, esto es una sola consulta, ¿tenemos este cambio? Exactamente. Este tipo de blanqueamiento, a diferencia del ambulatorio, que es el externo, dura 50 minutos. Impresionante. Entonces, un paciente que tiene un correcto estado de salud bucal y se somete a este tipo de tratamiento, en una hora puede observar grandes cambios. Perfecto, me encanta. O sea, una gran opción realmente y de una manera segura. Seguro. No, no. Es muy importante eso. Los productos que se utilizan en la actualidad, tratamos de que sean productos de primer nivel y avalados por la ANMAT, que es la organización que regula la entrada de productos que no nos generan ningún tipo de agresión o efecto nocivo en la boca. Perfecto. Como te decía recién, si se utilizan algunos tipos de productos que no están avalados por la ANMAT o, en algunos casos, este tipo de blanqueamientos caseros, lo que corremos el riesgo es de no tan solo perder el esmalte, sino de ganar mucha sensibilidad. Y los problemas de sensibilidad en el consultorio son muy frecuentes y es muy complicado tratarla. Entonces, lo que aconsejamos siempre es una consulta, hacer un correcto diagnóstico para poder hacer este tipo de tratamiento sin ningún inconveniente. Perfecto. ¿Y cuáles son, doctor, las causas más comunes que hacen a ese oscurecimiento del riesgo? Mira, dentro de las diferentes causas podemos hablar, no sé si alguna vez, capaz que alguna amiga ha visto con algún elemento dentario de otro color. Y voy a decir, justo ese elemento dentario tiene otro color. Bueno, seguramente esa paciente sufrió algún tipo de traumatismo. Bien. Entonces, el tejido dentario muchas veces sufre un proceso de necrosis, que es la muerte celular y, como consecuencia, se pone oscuro. Ah. Entonces, para ese tipo de casos, el blanqueamiento, sobre todo el interno, que es un blanqueamiento que se hace dentro del elemento dentario, son grandes posibilidades para devolverle al paciente el color habitual. Perfecto. Y otra de las causas que también suele oscurecer los elementos dentarios es el agua con mucho contenido mineral. El ejemplo son, por ejemplo, los hermanos santiagueños, que tienen mucho contenido de flúor en el agua y eso con el correr del tiempo se nota en los elementos dentales. Claro. Y también la alimentación, fundamental. No, fundamental la alimentación, doctor. Realmente es muy interesante concientizar a todas las personas que nos están mirando en este momento, que tampoco los medios están acertándole con la información de los tratamientos caseros. Así que siempre consultar a un profesional. Fundamental. Muchísimas gracias, Elías Pasté. Muy amable. Odontólogo, gran profesional. Y cualquier cosa, ya saben, queremos tener una sonrisa más blanca, consultamos con el doctor. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Gracias.